¡Hola de nuevo Infonauta! Bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2 En esta ocasión voy a explicar cómo instalar, configurar, optimizar y utilizar el minero en un sistema operativo Linux Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar te recuerdo que en el anterior vídeo donde expliqué cómo hacer lo mismo con Windows me explayé y di muchísimos datos que te van a ser de utilidad Te dejo aquí el enlace de ese vídeo Échale un vistazo a todas las secciones, salvo las que tienen que ver específicamente con los comandos de Windows Y a continuación voy a explicar lo equivalente en el sistema operativo Linux Recuerda que te dejo todos los enlaces, como siempre, en la descripción Pues bien, lo primero será venir a la página oficial del minero que llevamos viendo en esta serie de vídeos Nos vamos al apartado Descargas Seleccionamos nuestro sistema operativo En mi caso estoy en un Linux Mint, de modo que voy a pinchar en Ubuntu Y mi versión corresponde a este primer botón Tú tendrás que pulsar sobre el botón correspondiente según la versión que tengas Hacemos un clic, como ya dije en el vídeo anterior, aquí le damos a lo entiendo Aquí nos muestra el enlace, muy importante revisar que es de GitHub y XMRig Le damos a Descargar Y el código o el Checksum lo copiamos Recuerda que es SHA256 Una vez hemos descargado nuestro archivo Lo que vamos a hacer es directamente abrir una consola Y poner el comando SHA256 Sum espacio Y a continuación comenzamos a escribir como se llama este archivo XMR, le damos al tabulador Ya tenemos el comando completo Le damos a Enter Y como ves, nos da un código Pues bien, abrimos un editor de texto Pegamos el que ya teníamos Enter Y a continuación damos doble clic sobre el que nos ha dado el sistema Copiamos Y lo pegamos Como puedes observar es exactamente el mismo código Así comprobamos la integridad de todo lo que nos vayamos a descargar A continuación ya podemos cerrarlo todo No hace falta guardar los cambios de ese documento de texto Movemos el archivo comprimido a la carpeta que nos interese Y una vez allí le damos botón derecho Extraer aquí Eso nos crea directamente la carpeta del minero Entramos dentro de ella Y vamos a abrir la configuración Config.json Config.json Una vez aquí Bajamos hasta el apartado Pool Donde vamos a tener que poner Los datos que ya comenté Lo primero será seleccionar la dirección de URL Y pegar la dirección que ya comentamos En mi caso con Control V Después en el apartado User Seleccionamos lo que hay entre comillas Y lo primero es poner Cuál es la moneda que vamos a minar En mi caso Shibas De modo que pongo Shib en mayúsculas Dos puntos Y a continuación Pegamos la dirección de nuestra wallet De nuestro monedero Y al final de la misma Lo que hacemos es poner punto Y el nombre que le queremos otorgar O con el que queremos identificar Este minero En mi caso yo lo voy a llamar Box-1 Y por último Si queréis tener en lugar De una comisión del 1% En el minado en la Pool Un 0,75% Es decir Bajar un 0,25% Bastará con poner Mi código De afiliado o de referido Que es Almohadilla FJ69 Guión EURH Bien Ya está Ya lo tenemos configurado Ya podríamos cerrar Y guardar los cambios Ahora voy a hacer la primera ejecución De mi minero En Linux Mint 20 Para ello Donde tenemos el propio minero En un espacio vacío Del directorio Doy botón derecho A abrir En un terminal Y aquí utilizamos el comando Sudo Para darle permiso de administrador Punto dividido XM Y ya le damos al tabulador A continuación pulsamos Enter Nos pide la contraseña de administrador Como es lógico Se la damos Y ya lo tenemos aquí en ejecución Como puedes ver Ya está ejecutándolo Ya está empezando A solicitar trabajo Ya ha localizado La cantidad de memoria Que va a utilizar En este caso 4 GB De los 8 que tengo Y mientras está empezando Te voy a recordar Que en la página oficial Ya he comentado En el último vídeo Que en el apartado DOCS Tenemos un apartado XMRigminer Donde sería muy interesante Revisar el apartado De guía de optimización Por otro lado También es importante Echarle un vistazo Al apartado Y si quieres tener Un conocimiento Aún mayor De cómo se configura El minero Podríamos revisar Config File De acuerdo Vamos a ver Cómo va el minero Esta máquina De todos modos No es muy potente Es un i3 Como puedes ver aquí El modelo 2120 CPU Con una velocidad De 3,3 GHz Pero bueno Se puede optimizar Haciendo uso De la información Que he recomendado antes Por ejemplo Mira Ahora mismo Me está dando 393,8 Hases Por segundo Esto es muy poco De acuerdo No obstante En el apartado DOCS Como te he dicho Voy a venir A HITPAGE Voy a darle Dale al apartado Linux Y aquí abajo Nos dice Que tenemos Una forma manual De configurar La paginación De memoria De tal forma Que si le decimos 1280 páginas En realidad Estaría reservando Esta cantidad De memoria Que es el doble De acuerdo ¿Cómo hacemos esto? Utilizando Este comando En el que le estamos Diciendo Cuál es La cantidad De memoria virtual Que vamos a utilizar Para las páginas enormes Y si queremos Que este cambio Sea perpetuo Habría que hacer Este comando Para aplicarlo Al archivo De configuración De nuestro Linux Yo particularmente Prefiero utilizar Este Lo copio Me voy al minero Que se está ejecutando Ya hemos visto Que la velocidad Que me está dando Son 393 Voy a parar La ejecución Con el comando CTRL C Y ahora voy a pegar aquí Con CTRL mayúsculas V Este comando Pero como ves En este comando Se está diciendo Que vamos a poner Una dimensión De 1280 En mi caso Tengo 8 gigas Voy a borrar esto Y le voy a decir 2500 Que serían 5000 De acuerdo Le doy a Enter Y ahora voy a volver A ejecutar El minero Recuerda que este cambio En la paginación De la memoria Desaparecerá En el siguiente reinicio De acuerdo Voy a pulsar Enter Y ahora puedes ver Que en lugar de utilizar 4 gigas De la memoria Está usando prácticamente Un 98% De la memoria Ahora vamos a ver Si esto afecta A la velocidad O al rendimiento O al hash rate De nuestro minero Y bueno Como puedes ver Realmente Si es significativo Aún así Sería más alto El cambio Porque ahora mismo Estoy grabando Utilizando La memoria Y haciendo la grabación Que estáis viendo De modo que Este tipo De configuraciones Consigue que tengamos Una productividad Mayor Espero que esta información Te sea de ayuda Muchísimas gracias Por darle like Al vídeo Por verlo hasta el final Por compartirlo En tus redes sociales Por suscribirte Y activar la campana Todas las notificaciones Para no perderte nada Hasta pronto Infonauta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!